Adiós Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte incendido Que tocar tu pecho y tus manos parecen estar bien Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante mi alma queriendo gritarlo Y yo no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguir defendiendo Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque pude faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte incendido Que tocar tu pecho y tus manos parecen estar bien Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante mi alma queriendo gritarlo Y yo no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguir defendiendo Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor, lo siento I'm sorry baby Bye bye Oye que bonito Con Iris y Johnny Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte incendido Que tu cuerpo y tus manos parecen estar bien Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante mi alma queriendo gritarlo Y yo no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguir defendiendo Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor, lo siento ¡Guau! ¡Guau! Miris y Johnny Lo siento Lo siento Amén.